A mí no me hables así, ¿eh? ¿Dónde está el objeto, tío? Es que ha... ¡Oh! No puedes pillarlo, ¿no? No puedo, tío. A poder hacer trampa, chicos. Ya en el bosque verde ya he pillado... A los otros, tío. Y Tulita. A ver si aprenda algo. Azote. Tulita, Azote. Azote, Azote. Vale, perfecto. ¿Vamos en el tercero? Diego Armando Maradona me protege, me guía, me cuida. Manos en el aire, chat. Desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo me cuida. Dale, Maradona… ¡Oh! ¡Nada malo, nada malo! ¡Nada malo! ¡Diego Armando! Ojo, ¿qué es esta mierda? No, creo que es la evolución de… De que te… ¡Hostia! ¡Hunde la teni! ¡Hostias! ¡Vamos a comprar una bici! Sí, vamos a comprar una bici, vamos, vamos, vamos. Hola, he gastado mucho dinero ahora. Fuck, no sé si podré comprarla. No sé si podré comprarla. Es muy barata. No has trolleado. Un poquito, dale. Vale. Hoja mágica. Eso no me hace mucho daño, ¿no? ¡Hostias! Hostia… El Pikachu se han enviado… Más PP. Más PP negro. Ese no está mal, no está mal. Arriba. Tres. Y centro Pokémon a curarme. Tres. 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 No partes. Hay dos… Tranquilo, solo quería mirar. Hay dos personas, Necro. El Bru… El tío este… El Boy… No hay control Z aquí en OBS. ¡Oh! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Era la última versión! ¡La actualización! Escucha, Dad. Escúchame una cosa. ¿Sabes cuándo he actualizado el OBS? Hoy… Esta mañana. Ayer… El Canecro y yo, Juan, perdieron uno de estos y… ¡Oh! ¡Chicos! ¡Qué pena! ¡Qué pena, Canecro! ¡Qué pena me das, viejo cabrón! ¿Dónde te sentaste, Juanillo? ¿Dónde te sentaste, Canecro? ¡Juanito! 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 ¡Grande, Juanito! ¡Chico, hay que mirar las habilidades, eh! ¡Ahora! ¡Grande, grande! Sí, ahora vemos todos los ataques y todo. ¡Chocas, eres tonto! Me di culpas. Perdona, perdona. Vamos a ver. Per… Yo respeto todo tipo de personas, ¿vale? Pero aquí hay que decirlo. Pero sois basura. O sea, sois la mugre de la humanidad. Sois ese tipo de persona que no merece un hueco en el planeta Tierra, ¿vale? Es lo único que tenía que hacer. ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Cuidado! ¡No! ¡Dios! Nivel 13. ¡Mira! ¡Aprendió robo! ¡Ja, ja, 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 ja! Es al principio, dicen, eh. ¡Hostia, tío! ¡No! ¡Qué puta casualidad más guapa! Vale, el tema es que sí he volvido. Hola, Sirizur. Importante, una cosa que te quería comentar. Estoy comiendo, pero dime. Que aproveche. Muchas gracias. Cuéntame, cuéntame. ¿Me escuchas? No, una cosa que te quería... Hostia, cómpratelo ya. Por el amor de Dios. La sinergia de este equipo es brutal, por ahora. ¡Uf! ¡¿Cómo?! ¡Es Togepi! Bueno, no está mal, no está mal. ¿Qué es esa mierda? No te creo, tío. Tío, yo, yo... ¿Todo feliz? Está bien, está bien. ¡Todo Epi está bien! ¡Está bien! ¡Chau! Es lo más feliz de mi día, tío. Siempre había que tener un yarados, tío. Nunca lo tenía. Me cago en Dios, tío. Yuri y Samu. Un aplauso para esta gente. ¡Guau, papi! Estás muy guapo, ¿eh? Estás muy fresco. ¡Viva España! ¡Vamos allá! Jajajaja Vale, vamos a coger la PokeBolle. PUTA Vale, esa es muy buena Le doy sin querer Por favor, no hagas eso Por favor, párate No hagas eso, Juan, para, por favor Juan, ¿no? Lo que pasa es que se gasta Pero es que no tengo ningún ataque de roca Hazle un agarre Pero solo uno, ¿eh? Bien, ya está Yo le... Ah, no le afecta, encima lo anda a otro Hijo de puta Hijo de la gran puta Ah, le voy a poner Canegrer Le voy a poner Soy Canegrer Lo voy a coger ya porque lo quiero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojito! ¡Ojito! Un Alakazam, ¿eh? Un Alakazam, ¿eh? No es ninguna tontería, ¿eh? Un Alakazam, a mí me cunde Me gustan los Pokémon de tipo psíquico Tengo otro intento 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 ¿Qué? No... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la madre que me parió que casi me matan a Estiala! ¡Ay, la madre que me parió que casi me matan a Estiala, tío! Una. Vale. Entendible. Dos. Tres. Ya empiezo a fallar. Cuatro. Niebla. ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! Es caca, ¿no? Mejor que salpicadura es. ¡Adiós! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! Gracias por ver el video.